Muy complacido de estar en este, en esta tarde, en el marco del noveno festival de las esferas. Es un festival que ya marca huella imborrable en la historia de este cantón. Y que interesante lo que este festival nos está trayendo cada año, innovando y trayendo cosas lindas y buenas, cosas buenas para nuestro cantón. Y me refiero principalmente a todas las innovaciones y a todos los eventos que se han venido programando año con año. Pero me causa mucha alegría saber que estamos empezando este noveno festival con un evento como el de hoy, con esta mesa redonda, que trata de la historia, de la vida que muchas veces ahí está, que se ha venido confundiendo en la maleza y en el olvido y que hay que rescatar. La riqueza arqueológica, la riqueza natural, pero sobre todo la riqueza cultural de historias que este pueblo ha vivido por muchos años, debe ser rescatada también. José Luis, contanos de la actividad que se estaba llevando el día de acá, hoy de acá, con el inicio del festival de las esferas, el noveno festival. Sí, es una actividad con la que hemos dado inicio al Museo Nacional, al Festival de las Esferas, y ha sido una mesa redonda sobre historia de OSA, donde hemos tenido la participación de tres profesores de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, hablando sobre sus investigaciones sobre la historia de OSA, y también gente de la comunidad, en un segundo momento, hablando de recuerdos sobre el pozo, el legendario embarcadero, ¿verdad?, que sirve en buena medida de origen a OSA. Bueno, recaudando la información que estaban dando ahora ahí, bueno, Ciudad Cortés, que es ahora, que en ese tiempo se llamaba el pozo, fue uno de los entes muy importantes para lo que era el comercio de salado o mercadería de esta zona. Sí, es que el pozo siempre funcionó como la puerta de entrada al sur. Imagínese usted que en aquella época era imposible llegar del centro del país a el sur, si no fuera por mar, ¿verdad?, y entonces el pozo era un puerto en el río, a donde llegaban las lanchas que venían de Punta Arenas, y donde llegaban muchos lugareños, desde Acurré, desde Potrero Grande, desde diferentes partes del sur del país, llegaban en bote, por el río, hasta el pozo, a comprar mercaderías y a vender sus mercaderías también. José Rolfo, estaba usted ahora mencionando de la gente, ¿cómo hacían esos tiempos ustedes para venir de Curré a Ciudad Cortés, a dejar tanto producto como para llevar? Cuéntanos algo de ese tiempo. Exactamente. Aunque era en poca cantidad, digamos, lo que podíamos llevar, debido, pues, que los recursos hubo poco, pero intercambiábamos ciertos materiales, ciertos productos, como es la ropa, materiales como de trabajo, material, como te dijera, para trabajar, ¿no? Y otras cositas, ¿no?, que tal vez no contábamos en la comunidad, por ejemplo, el jabón, el azúcar, otras cosas que producían en la comunidad. ¿Cuántos días duraban ustedes para venir a Ciudad Cortés en ese tiempo? ¿Cómo dicen? ¿Cuántos días duraban ustedes para venir a Cortés? No, días, dos, de venir uno y regresar otro. ¿Y en esos botes de madera subían, en las corrientes? ¿Cómo hacían en la época de invierno? Bueno, ahí, bueno, éramos expertos para eso, sí. Cuando no podíamos con las palancas, nos agarrábamos en las ramas, ¿verdad? En las ramas que estaban en el agua, ahí iban, pegados, jalando por arriba. ¿Hace cuántos años de eso? Bueno, ya tenía 20 años, hace 55 años. 50 años hace. ¿En esos tiempos que hacían esas travesías, hubieron algún incidente, o algunas personas fallecieron? Cuéntanos algo sobre eso. Se volcaba el bote, no se podía salvar el que iba, el marinero, el piloto. Había casos que los dos se iban, ¿verdad? Así fue, era muy peligroso el recorrido. ¿Perdió a algunos amigos usted en esa época? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿A ver ese cuarta? Un cuñado y un sobrino. Don Abro, ¿recordarán esas historias de hace 40, 50 años? ¿Qué nos puede decir usted sobre esa época de Ciudad Cortés? Bueno, vea, yo lo que le puedo decir a usted es que, o al menos yo tengo, que vine aquí 43 años, 44 ya. Desde ese tiempo para acá, yo me he preocupado por estudiar todo lo que es el cantón, porque este es uno de los cantones más ricos de Costa Rica. Yo he dicho siempre, es el cantón más rico, pero más abandonado. Y digo que abandonado porque usted mismo lo puede comprobar, que los gobiernos no se preocupan, pero sí es el más rico. Siempre y cuando nosotros podamos apoyarnos unos con otros, podemos que el cantón surja. Y debemos hacerlo porque este cantón tiene muchas cosas, muchas cosas que son importantes para el país. Importante también ver que en ese noveno festival, hoy se celebró la Mesa Redonda, donde usted también expresó algunos de sus conocimientos sobre lo que era en ese tiempo el pozo. Sí, yo me dediqué a estudiar la historia del cantón desde 1560. Toda la historia, lo que es, desde que venían los conquistadores y toda esa gente, porque aquí la gente que venía, esos conquistadores, Gil González Dávila y todo eso, no era que venían a conquistar, era a robarse el oro, a robar todo lo que había. Entonces a mí me gustó eso y después me puse a estudiar por qué se llamaba Pozo, por qué se llama Dios primero, luego estudiar los nombres, por qué le cambiaron el nombre, por qué se llamaba ahora Puerto Cortés, porque después que le cambiaron Pozo le pusieron Puerto Cortés, después más adelante le pusieron Ciudad Puerto Cortés. Y entonces yo lo que he dicho, que es de lo que vemos de ese, hacerle honor, no decir Ciudad Cortés, sino Puerto Cortés, porque es un puerto. Hay gente que dice, es que es un puerto, es que no es puerto. Y cómo que no, donde llegan barcos es puerto también, pero también llegan pequeñas lanchitas aquí, es un puerto. Y este cantón siempre ha sido muy histórico, porque lo que decíamos ahí, antes, bien antes de que estuviera la carretera, el cantón de Osa, era el que siempre tenía que traer toda la mercadería para llevarse para otras comunidades. Y la principal vía de comunicación que se tenía, era el Terraba. Era el Terraba. Entonces, por eso este cantón era el más importante. Bueno, también en el tiempo que era distrito, era importante, porque siempre se iba a Punta Arenas, yo le decía a usted, que una lancha tardaba 16 horas, pero no es que tardaba por largo, sino que las lanchas tenían que pasar, y a varias partes, entonces tardaban eso, en venir aquí, y traer la mercadería, que luego esa mercadería era distribuida, entre las otras comunidades del sur, concretamente. Sería bueno, ahora que usted habla de eso, que también en las escuelas y colegios, se diera, no sé, como un pincelazo, que los alumnos y los niños, que estamos ahora en este cantón, conozcan algo de esta riqueza que tenemos. Esa es una idea magnífica suya, yo creo, y no solo creo, es que debe ser así, que todos los maestros de la zona sur, pero no, no como dicen unos, la zona sur sur, yo no digo sur sur, yo digo sur de Punta Arenas, que todos los maestros de este lugar, deben de preocuparse, por dar a conocer, la historia del cantón, porque esa historia es muy rica. Tal vez así, como una pinceladita pequeña, ¿por qué se llamaba Pozo? ¿Por qué se llamó Ciudad Cortés? ¿Y por qué se llamaba Puerto Cortés? Muy bien, se llamó Pozo, se llamó Primero Pozo, porque en el puro centro de la ciudad, se hacía un gran pozo, es decir, primero le decían Dios primero, después le pusieron Pozo, pero en 1934, un comité, de una alianza progresista que había, le solicitó a la municipalidad, que le cambiaran el nombre de Pozo, por Cortés. ¿Por qué Cortés? Por Cortés. ¿Pero por qué? Porque el Cortés es porque el presidente, el que fue presidente, Don León Cortés Castro, vino aquí como ministro de Gobernación, y se ganó a la gente, entonces ellos le solicitaron eso, aceptaron, pero entonces no le pusieron solo Cortés, sino le pusieron Puerto Cortés, entonces seguían llamándose a ese Puerto Cortés. Ellos mismos solicitaron luego, de que, bueno, ellos mismos solicitaron después, que la cabecera del cantón, que iba a ser en Puerto Jiménez, fuera trasladada para acá, porque había mucho problema, por la vía de comunicación, entonces, trasladaron la cabecera para acá, entonces se llamaba Puerto Cortés, Puerto Cortés, eso cuando era distrito, después ya se hizo cantón, en 1940, que había un decreto que dice, dividas el cantón de Osa en dos nuevos cantones, entonces, a uno le dieron el cantón de Osa, ¿sabes qué es este? Y a Buenos Aires, Buenos Aires, cabecera Buenos Aires. En 1957, don José Figueres, le dio el nombre de Villa, pero en el mismo año, se lo cambió, y le puso Ciudad, pero Puerto nunca se lo quitaron, entonces, como se llama verdaderamente, es Ciudad Puerto Cortés, ¿Así es que se llama Ciudad Cortés en ese momento? La cabecera, sí, Ciudad Puerto Cortés, ese es el nombre de la cabecera, y el cantón es, el cantón de Osa, de Osa, de Osa, ese es como es. Muchas gracias por la pequeña información, que mucha gente también no lo sabía. No, no, con mucho gusto, y yo quiero decir, a todos los maestros, y a todas las estudiantes, que quieran saber del cantón más, muy humildemente, le ofrezco cualquier ayuda, y ustedes me citan cualquier día también, y yo con mucho gusto los puedo ayudar. ¿Queda la invitación abierta? La acepto. Muchas gracias. Un placer. Como ya es costumbre, la Municipalidad de Osa, estuvo presente en esta actividad, en donde el alcalde dirigió algunas palabras, pero además recordó que este año, se celebra los 100 años del cantón de Osa. Alberto, es importante que la Municipalidad, apoye este tipo de proyectos. Desde luego, esto es parte de las obligaciones, que nosotros tenemos en el municipio, de ver cómo contribuimos al rescate de nuestros valores, y la cultura, la historia es fundamental, para el quehacer diario de este cantón. Aparte de apoyar este proyecto, del noveno Festival de las Eferas, Alberto, también estamos de fiesta en el cantón de Osa, ¿qué nos puede decir sobre eso? Bueno, este noveno festival, está en el marco de la celebración del primer centenario del cantón de Osa, y aquí arrancamos, bueno, ya empezamos las celebraciones con la celebración de los Juegos Deportivos Nacionales, y seguimos con el festival, y luego vienen otras actividades durante todo el año, donde vamos a ir rescatando, ir planteando lo importante que es para el cantón, la celebración de este primer centenario. Alberto, a título personal, escuchar esas historias, de cómo era Ciudad Cortés, que Cortés era un pueblo, que atraía comercio, que atraía mercadería, ¿qué le recuerda? A mí me llena de nostalgia, yo crecí en Cortés, desde niño, desde que tengo uso de memoria, recuerdo cómo era Cortés, cómo eran sus calles, su gente, sus comercios, todas las actividades que se desarrollaban ahí, escuchar ahora historias de boteros, de cómo llegaban las mercaderías, las lanchas, todo eso lo hace a uno recordar, pues una época dorada del desarrollo bananero que se dio aquí, pero que ha ido cambiando, ha ido cambiando para bien, hemos tenido situaciones difíciles, cuando la bananera se fue, cuando han habido inundaciones graves en Ciudad Cortés, nosotros hemos sufrido, y hemos visto cómo hemos perdido parte de lo nuestro, pero también a veces esas historias lo hacen recordar cosas positivas, cosas muy bonitas, yo que me desarrollé ahí, que vivía al frente del parque, y que recorría esas calles, me acuerdo de tantas anécdotas y tantas cosas bonitas, no solo en Cortés, en Palmar y en las Ficas, porque yo soy hijo de bananeros, me desarrollé aquí, y mi papá trabajaba en la bananera, era mandador, y mi mamá fue telefonista, en la central telefónica de Palmar Sur, y todo el desarrollo que se daba en esas épocas, entonces uno siempre recuerda, y es bonito recordar para agarrar las cosas lindas, las cosas buenas que nos dejó esas épocas, para mejorar aún más el porvenir, y darle una herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos. Señor comerciante, le recordamos que la publicidad es el mejor medio para su negocio y el éxito en sus ventas, inviertan publicidad, comuníquese con nosotros al teléfono, ochenta y seis cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, somos TV Sur Canal 9, el mejor medio de comunicación de la zona sur. ¡Brrrra!